Soy Mary Ainsworth. Nací el 1 de diciembre de 1913 en Glendale, Ohio, Estados Unidos. Me destaqué como psicóloga del desarrollo estadounidense-canadiense y dejé mi huella en la teoría del apego. A la edad de 5 años, mi familia decidió trasladarse a Toronto, donde mi padre se convirtió en el presidente de una empresa manufacturera. Cuando tenía 15 años, me adentré en el libro, Character and the Conduct of Life, 1927, escrito por el psicólogo estadounidense William McDougall. Este libro me motivó a explorar el campo de la psicología. Un año más tarde, ingresé a la Universidad de Toronto, donde obtuve mi licenciatura en 1935, seguida de la maestría en 1936 y, finalmente, el doctorado en 1939. Luego de desempeñarme como instructora en la Universidad de Toronto, me uní al Cuerpo de Mujeres del Ejército Canadiense en 1942, lo que me brindó habilidades clínicas y de diagnósticos significativas. Mi regreso a la Universidad de Toronto en 1946 coincidió con mi matrimonio con Leonard Ainsworth, un veterano de la Segunda Guerra Mundial y estudiante de posgrado. La decisión de Leonard de completar sus estudios doctorales en Londres marcó el inicio de mi colaboración con el psicólogo británico John Bowlby en el Instituto Tavist de Relaciones Humanas. Aquí me sumergí en las lovedosas ideas de Bowlby sobre los fundamentos evolutivos del apego entre madre e hijo. También quedé impresionada por las observaciones naturalistas de la separación madre-hijo realizadas por el asistente de investigación de Bowlby, James Robertson. En 1953, cuando Leonard aceptó un puesto postdoctoral en el Instituto de Investigación Social de África Oriental en Kampala, Uganda, tuve la oportunidad de llevar a cabo un estudio longitudinal a corto plazo sobre las interacciones de apego entre madre e hijo en las aldeas de Uganda. Mis investigaciones se plasmaron más tarde en un libro titulado, Infancia en Uganda, Cuidado del Bebé y el Crecimiento del Amor, 1967. Luego de mudarme a Baltimore, Maryland, en 1954, realicé trabajos de diagnóstico en un hospital psiquiátrico y di conferencias en la Universidad John Hopkins, donde obtuve el puesto de profesora asociada de Psicología del Desarrollo en 1958. Poco después, Leonard y yo decidimos separarnos. En 1963, fui nombrada profesora titular y lancé el Proyecto Baltimore basado en mi experiencia en Uganda. Comencé visitas mensuales a hogares de 26 familias desde el nacimiento del niño hasta el final del primer año. Recopilé narrativas detalladas para capturar la calidad de las interacciones entre madre e hijo durante la alimentación, el contacto, el juego y episodios de angustia. La última observación, realizada a los 12 meses, consistió en un procedimiento de separación y reunión madre-hijo, hoy conocido como la situación extraña. Los patrones de comportamiento infantil durante este procedimiento de laboratorio se asociaron con la sensibilidad materna y las cualidades de interacción armoniosa en el hogar. Mis hallazgos se publicaron en la siguiente década en varios artículos de revistas y en el libro, Patrones de apego, 1978, lo que inspiró importantes estudios longitudinales sobre el apego en Estados Unidos, Alemania Occidental e Israel. En 1965, introduje el procedimiento de la situación extraña para evaluar cómo se reacciona al estrés y el comportamiento de apego. Consiste en 8 episodios de 3 minutos cada uno, donde un cuidador y su bebé entran en un laboratorio lleno de juguetes, luego una persona desconocida se une. El cuidador se va y vuelve, dejando al bebé solo y luego el desconocido ofrece consuelo. Los comportamientos se categorizaron en una de tres relaciones de apego. Aunque el experimento proporcionó valiosas percepciones, enfrentó críticas por su énfasis en la madre, su sesgo hacia familias estadounidenses de clase media y su falta de validez ecológica. Fallecí de un derrame cerebral, el 21 de marzo de 1999 en Charlottesville, Virginia. Recibí muchos honores, incluyendo el premio G. Stanley Hall de la APA por Psicología del Desarrollo en 1984, el premio por Contribuciones Distinguidas al Desarrollo Infantil en 1985 y el premio a la Contribución Científica Distinguida de la Asociación Estadounidense de Psicología en 1989.